Lo que tuve que hacer nada más es darme de alta y que la misma empresa capturara las facturas que nosotros adquirimos en la compra y nada más cambiar los puntos y fue muy rápido la verdad. Y ya pues estamos totalmente acoplados con la aplicación de Bayer. La verdad es que todo lo que abarca la aplicación en cuanto a electrodomésticos, para el campo, productos, beneficiosa para nuestra gente del campo y para nuestra familia. ¡Gracias!